Muy buenos días a todos, soy Folagon y bienvenidos a Pokémon Super Night, Platinum, Ruleta, Loque, bienvenidos chicos hasta, grandestima, sería y vamos a continuar, madre mía hermanos, madre mía lo que se nos viene hoy, hoy se viene episodio tenso, 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 de hecho, no va a haber ruleta de principio de episodio porque estamos en mitad de un evento, así que no voy a poder hacerla porque no puedo ir a ningún centro Pokémon, o sea, a veces sí puedo ir a ningún centro Pokémon, pero tener que volver, ir y no, de hecho, fijaos como están mis Pokémon, están en la mierda, Solota, tenemos a Arken en mitad de vida, Lapras muy jodido, aquí a la mano mitad de vida, a Piupitar un poquito tocado, pero la clave de hoy está en ese Piupitar, le queda un nivel, creo, o dos niveles, la verdad es que no sé si evoluciona a Tiranitar al 55 o al 56, pero le queda prácticamente nada para evolucionar y será clave tener a Tiranitar para pelear contra los altos mandos del Team Vapor, así que chicos, sin más dilación, vamos a ir para allá, vamos a ir peleando y vamos a aguantar todo lo que podamos. Tenemos a Arken en sin abocajarros, eh, ojito porque los abocajarros son bastante clave y no tener abocajarros, pues la verdad es que me pone un poquito tenso. Vamos con Magmasur, nos los cargamos de un golpe, lo cual es genial, de hecho voy a sacar a Piupitar, es que a Piupitar no mata de un golpe a ninguno, yo creo, eh, mata de un golpe a este, oh, terremoto, lo mismo así, eh, cuidado que me ha hecho contrario, lo cual no me gusta nada, no, 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 no te confundas, no te llenas, por favor, ¡no te llenas! Increíble, tío, increíble que mala pata, eh, es que se viene el episodio, es que se viene un episodio de estos que va a ser de llorar y llorar, eh, se viene un episodio de llorar y es que me rayo. Mira que intento sacar al Piupitar para que por lo menos les mate y pueda subir lo antes posible que haya aquí una super poción, hombre, una super poción no estaría nada mal, de hecho voy a darle, hermanos, compañeros de la metalurgia, voy a darle, eh, ¿dónde está? Mira, eh, tengo una Master Ball que ayer la conseguimos, voy a darle máximo elixir, no, pero creo que tengo el elixir normal, ¿no? Mira, tengo dos elixires y tengo un éter también, vamos a darle un éter a Arcanine con la bocajarro para que los PP se restauren y así por lo menos tener a bocajarros de sobra, que creo que es clave tener a bocajarros. MT-16, que no sé, no tengo ni idea de cuáles, de hecho vamos a mirarlo, lo que viene siendo ya de ya, MT-16, MT-16, que es la de pantalla luz, ah, ah, no le hago un feo una pantalla luz, pero de momento creo que, de momento como que nanay del nanay, mantenemos, continuamos, vete de aquí desgraciado, no soy ninguna desgraciada, ya te lo digo, soy folana, campeona de, 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 bueno, de momento campeona de de nada en este juego. Vale, Dusclops, vamos a cambiar a Pupitar, maldición, cuidado, cuidado que me estoy rayando, ¿eh? Triturar, le he matado un golpe, ahí está, voy ganando experiencia, vamos a cambiar a Arcanine porque Pupitar ya está tocado y es que me rayo, y es que me rayo. Ahora, el a bocajarro sí que me ha matado el crocoro porque es tipo siniestro, ahí está, y ahora le saca, no le queda ninguno, vale, perfecto, no le queda ningún Pokémon. A ver, hermanos, Pupitar está muy tocado, me cago en la cuna, debería de meterle alguna super poción al Pupitar, pero es que claro, no pudo meter super pociones fuera de combate, tiene que ser dentro de combate, madre mía. Es que, es que estoy viendo que esto va a ser una, madre mía, ¿más todavía? ¡Más peleas! ¿Esto qué es? Lairon, a bocajarro, a bocajarro, se lo he cargado un golpe, efectivamente, ahí está, y Dusclops, vamos con Pupitar, compañeros, triturar. No se lo carga, Puño Sombra, cuidado, no me rayes, vamos a cambiar porque Puño Sombra tiene prioridad, creo, o no, no lo tiene, no, no lo tiene triturar, ahí está. Vale, fuera el Dusclops y ya estaría, le queda nada para subir a nivel 54, nada y menos, 55, perdón, máximo revivir, que es una mierda la verdad, joder, puede verse otra cosa, me cago en la cola, puede verse una hiperpoción, hechizo. No, no la golfeo el hechizo, pero tampoco, pero tampoco, madre mía, una pelea ahí, otra pelea ahí, otra pelea ahí, y es que después vamos a tener que ir a tomar por el culo. A ver, estoy planteándome ir a curar, en cuanto vaya a curar, si es que al final lo decido, hermanos, evidentemente haremos la ruleta, haremos la ruleta, así que todos tranquilos, relájense, relájense. Vamos con triturar, muerto de un golpe, ahí está, subo nivel 55, ahí está, el Pupitar ha subido al 55, lo cual es bien, triturar y el Solrock muerto. Ahora, ¿va a evolucionar el Pupitar en Tiranitar o no? ¡Sí! Evoluciona, ¡ahora! Ruleta, hermanos, primera ruleta del día, primera ruleta del día, debería ser muy clave que salga que sí, por favor. Por favor, por favor, lo pido, Pupitar, que salga que sí, que salga que sí, que quiero tener un Tiranitar, lo que viene siendo ya, es clave, un Tiranitar, es clave. ¡No! ¡Joder! Había un 50% de posibilidades de que saliera, y no ha salido, no me lo creo, no me lo creo. ¡No! ¡No! ¡No me rayes! Me he rayado. Vale, nos quedamos sin Tiranitar por el momento. Nos quedamos sin Tiranitar por el momento, me cago en la puta madre. Y otro tío por ahí, venga, tío, cuánta gente hay aquí, de verdad. Es que es lamentable, tío. Magmasurf, a tu casa, Glali, Hodgecrow. Magmasurf. Menos mal que está a nivel 40, llegan a estar a niveles 50 y tantos, y yo ya te juro que no sé cómo podría matar a esta gente, te lo juro, eh. O sea, os lo juro. Vamos con Triturar, me lo cargo de un golpe, Purugli, Triturar, me lo cargo de un golpe, genial. Y otro Triturar, y me lo cargo de un... No me lo cargo de un golpe, me cago en la cona. Vale, ahora se carga en esta mitad de vida, me cago en todo lo que se me niega. Siguiente, otro más por aquí. A ver, hola. ¡Te derrotaré ya mismo! Espero que no. Espero que no. De momento, el Pupitar va subiendo experiencia, a ver si con suerte en el 56 evoluciona, pero es que yo ya me quiero todo. Triturar fuera, lo cual es bien, Purugli. Cambiamos, sacamos a Magmasurf. Ahí está. No sacamos a Magmasurf, hacemos Magmasurf. A Bocajarro y el Purugli muere, perdón. ¡Madre mía, no se ni hablar ya! ¿Por qué no sabes hablar, fulagorro? No sé por qué. Vale, ha subido al 56. Menos mal, madre mía, está subiendo rápido, eh. Está subiendo rápido, lo cual es genialítico. Chicos, que salga que sí, eh. Va a salir que sí. O sea, positivismo. ¡Levanten las manos todo el mundo! ¡Que va a ver si fuera Dragon Ball esto, eh! ¡Levanten las manos! ¡Energía positiva, por favor, lo pido! ¡Energía positiva, porque va a salir el sí! ¡Va a salir el sí! ¡Va a salir el sí! ¡Va, va, 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 va! ¡No! Es muy fuerte esto. Es muy fuerte esto, eh. Es muy fuerte esto, tío. ¿Por qué la vida es tan imputamente injusta? ¡Vamos para arriba! ¡Qué mal veo esto, eh! Es que esto lo veo cero claro. No es que lo vea un poquito claro, que bueno, puede ser. ¡No! Lo veo jodido. Pero muy jodido, eh. Estoy pensando en sacar a Drifling de primeras y hacer relevo o meter super pociones. A ver, ¿cómo voy de pociones? Porque es que tampoco me acuerdo. A ver, ¿qué tengo? Tengo. Cuatro super pociones. Y ya. Madre mía. Es que tampoco tengo una puta mierda. Tengo una puta mierda. A ver, lo mismo es un combate doble, así que voy a sacar a los dos vidas. A los dos que más vidas tienen, evidentemente. Así que venga, vamos para allá. Otra vez, tú ya verás. Ya de esto no te libras ni Dios. Madre mía. Chicos. Por favor, lo pido. ¡Un Pokémon! ¡Vamos! Tiene solo uno. A ver cuál es. A ver cuál es. Absol. Vale. Es siniestro Absol, ¿no? Voy a meter el tóxico. Detección. Voy a meter el tóxico. Ahí está el tóxico hecho. ¿Danza Espada? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Danza Espada. No me gusta nada. Detección. Voy a utilizar relevo. Cambiamos a Joel. Y ahora Terremoto. Terremoto y el tóxico y tal. Ya está. Ya está. Menos mal que solo ha hecho Danza Espada, hermanos. Menos mal que solo ha hecho Danza Espada. ¡Holy moly! ¡Holy moly, chicos! De verdad, yo... Es que este juego me está quitando la vida, ¿eh? Ahora queda otro y espérate que lo mismo la otra. Ahora tiene cinco Pokémon, ¿sabéis? Hola, buenas tardes. No puedes estar aquí. Siempre te he odiado por meterte en nuestros planes. Aquí se acaba tu viaje, folana. Madre mía, espero que no tengas razón, ¿eh? Espero que no tengas razón. ¡Ámala, ámala, ámala, ámala! Vamos a rezar al Dios Azor. Vale, solo queda uno. Solo queda un Pokémon, quiero decir. Drifling. Jody moly. Tóxico. Tóxico, chicos. Ahí está. Tóxico, lo cual es bien. Y ahora tengo Bola Sombra para ti y tu familia. Para ti y tu puta familia. Ahí está, Bola Sombra. ¡Eh, eh, eh! Madre mía, madre mía la tensión. Vale, a ver. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar a Calamar. Porque voy a hacer Bola Sombra, no me va a afectar. Y el Surf lo mismo le mata. Surf y el veneno y ya está. Vale. Perfecto, hermanos. Perfecto. He jugado bien ahí, ¿eh? He cambiado, hermanos, porque sabía que iba a hacer Bola Sombra un poco de tipo normal para que no lo afectara. Hago Surf más el veneno y tal y cual. Pues sabía que le mataba. Bien, bien, bien. ¡Oh, cómo te odio! Y así que os odio a todos. El puto Tim Vapor este de mierda. ¿Y ahora qué? Una Ultra Ball. ¿Puede verse una Ultra Poción o una Hyper Poción? Ultra Poción. Madre mía, que no estoy en Kingdom Hearts. Kingdom Hearts es Ultra Poción. No me rayes. ¿Esto es una broma de cámara oculta? O sea, ¿dónde está, chicos? De verdad. Esto es una broma de cámara oculta. O sea, no entiendo nada. No entiendo nada, tíos. ¿Esto qué es? ¡Maboa! ¿Estamos tontos o qué? ¡Equipo de clonación terminado! Muy bien, estamos preparados. Vamos a capturar a Arceus con la Alpha Ball. Y lo clonaremos. Imagínate un Arceus en cada ciudad destrozando todo a su paso. ¡Ah! ¡Ah! ¡El mundo será nuestro! Vale, se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van y no nos dicen nada. ¡No hay pelea! ¡Vamos! ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es la lápida de número 3 de la profesora Jazmín! ¡La estaba buscando! Vale, Fonano tiene la lápida y ¿ahora qué? ¿Y aquí qué hay? ¿Otra Master Bola? ¿What the fuck? Vale, ya tengo tres lápidas. ¿Y ahora? ¡Ojo, hermanos! ¿Que hay que hacer algo ahora o... ¿O tengo que llevarle esto a la profesora Jazmín? ¿O tengo que hacer algo en especial? ¿O qué cona tengo que hacer? Vale, voy a hacer el... Lo de mitad de episodio, chicos. La ruleta de mitad de episodio porque ya estamos en mitad de episodio. A ver si con suerte sale el sumo una vida. Y en vez de tres vidas tengo cuatro, hermanos. Porque de verdad que estoy bastante... Bastante tenso. Va, a ver qué sale. A ver qué sale, Mabois. Venga, va, 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 que salga algo guay. Que salga algo guay. ¡La vida! ¡Vamos! 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 ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Salió! ¡Salió el sumo una vida! ¡Salió el sumo una vida después de millones de años, hermanos! Quiero que dejéis un like a esto, por Dios. Ha sido espectacular. Ha sido increíble, de verdad. ¡Vámonos! Vale, ahora, para sumar una vida, no tengo que perder ninguna en el día de hoy. Así que, chicos, pies de plomo, porque estamos un poquito jodidos, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre del amor hermoso! ¡Madre del amor bendito! A ver, ¿aquí hay que hacer algo o qué coño hay que hacer aquí? ¡Aquí no hay ni verga! A ver, tenemos al lápiz de número 3 de la profesora de Jasmín, así que, en teoría, tenemos que ir al laboratorio de la profesora de Jasmín para que nos enseñe algo. ¡Deduzco! ¡Aquí no hay nada más, eh! A lo mejor hay que ir a Drek Brexity o... O yo qué sé. ¡Llámame loco! ¡Estoy más perdido con hijoputa en el día del padre, ma boa! A ver, vamos a pillar... Eh, repelentes. Super repel que tengo para dar y tomar. Y a ver por dónde hay que ir, porque ahora, repito, estoy perdidísimo. ¿Más para abajo, chicos? ¿Por aquí? Yo qué sé. A lo mejor hay que ir a la siguiente ciudad o... O algo del estilo. La verdad es que, repito, no tengo ni idea. Ojalá tuviera vuelo, pero es que no tengo vuelo, tío. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Elite Four Drek Brexity. Vale, estamos aquí, ¿eh? Estamos de camino a la siguiente ciudad. Piedra, agua, lo cual, pues bueno, la verdad es que no... No tengo ningún Pokémon que quiera aprender o que quiera evolucionar con piedra, agua. Vale, estamos en la última ciudad, compañeros. En la ciudad de dragón. En la ciudad de la octava medalla. Ojito, ¿eh? Una ciudad forjada por el poder dragón. Uf. El edad de gimnasio de Drek Brexity es Weasley. Ron Weasley, my boy. Es Ronald Weasley. ¡Ronald Weasley! ¡Es muy poderoso! Oh, sí, ma boa. ¡Ronald Weasley! ¿Qué le has hecho? ¡Uh! No hay nadie, chicos. No hay nadie. Siempre pasa algo que nunca puedo entrar en el puto gimnasio. Voy a ir a curarlo primero, ¿eh? Lo primero va a ser ir al centro Pokémon a hacerle la ruleta para ver que los cuales son los Pokémon que tengo que quitar. Y ver todo eso. Primero nos curamos. ¡Hola, Enfemera Joy! Hoy, gracias por darme la bienvenida a esta grandísima ciudad, que es la última medalla. La ciudad de la última medalla. La ciudad que me va a llevar directamente a la liga Pokémon. Yo lo sé, tú lo sabes. Every one no it. Vale. ¡Ruleta! Ruleta, chicos. Vamos para allá. Vamos para allá. Y es que me da igual los Pokémon que sean. Me da igual. Me da igual. Mientras no sapie Pitari que pueda evolucionar la Tiranitar en el día de hoy, que me da a mí que va a ser que no. Pero me da igual. O sea, hoy estoy feliz, hermanos. Ha salido sumo una vida. Vale. El tres. Que la verdad que... Posok. El tres, que no sé cuál es, sinceramente. ¿Y él? ¿Y cuál más? A ver, la ruletita de los huevos. El tres y el. El tres y el. Y el cinco. ¡El dos! El tres y el dos, mapoas. ¿Quiénes son el tres y el dos? Drifling y Calamar. Madre mía, Calamar. Está muy vago últimamente. Está más en el PC que en otro sitio, tío. De verdad, madre mía. Vale, Blaziken lo sacamos, evidentemente. Y sacamos también a Lucario. Con Lucario y Blaziken la verdad es que hubiese sido más sencillo, ¿eh? Pero bueno, Drifling al final ha servido para pelear contra esta gente. Sinceramente lo digo. Vale, ahora vamos a ir directamente al gimnasio a ver qué es lo que nos cuenta el pavo este, ¿eh? Porque esta ciudad tiene pinta de ser enorme, ¿eh? Como mi... A ver, ¿qué nos cuentas? El gimnasio está cerrado temporalmente debido a un ataque del equipo vapor. Vale. Pero tengo que hablar con la profesora Jazmín y no sé cómo hablar con ella. Montedraken. ¿No puedo pasar? Sí. Pero... ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que ir...? ¿Hay que hablar con la profesora Jazmín o algo? ¿O que cona es lo que tenemos que hacer ahora? Hola, buenas tardes. ¿Qué me cuentas? ¿Cuándo un Pokémon Dragón usa el ataque en fado? Es imposible ganar. ¿Qué no? Madre mía, tío. Yo digo que sí. Toma este objeto para mejorar tus Pokémon en batalla. ¿Qué me das? Colmillo Dragón. Es utilísimo. Pero no me lo ha dado, ¿eh? No me lo ha dado. Bueno, da igual. Lo que quiero averiguar es a dónde tengo que ir ahora. O sea, porque estoy en plan... ¿Esto qué es? El supermercado. ¿Puedo comprar todo? Dice. ¿Hola? Vale, este es el típico supermercado, ¿no? Es un centro comercial. Y ya está. O sea, poca cosa. Pero de verdad que no sé dónde tengo que ir. Tío, ¿dónde se consigue la MO Vuelo, tío? ¿Dónde coño se consigue la MO Vuelo en Pokémon Light Platinum? MO Vuelo... Pokémon Light Platinum. Porque es que de verdad que no tengo ni idea, ¿eh? A ver... How to get... Fly... Vale, es que madre mía. Está en inglés esto y... Y lo mismo, lo mismo, lo mismo. A ver, tengo... Tenemos un vídeo, un vídeo, un vídeo. Un vídeo de un tío 43 segundos. Lo voy a poner. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no? Venga, va. Os lo pongo. ¿Qué somos leones o folanos? A ver. Os lo pongo, chicos. Aquí está. A ver. Voy a mostrarles cómo obtener la MO Vuelo 2. ¿Vale? Serenity City. Serenity City. Y luego, tienes que ir a... El tío más soso no puede ser, ¿no? Vale. Serenity City es la casa. ¿Y si hablamos con ese pavo? No, hay que subir. Con este pavo. Vale. 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 Serenity City. En teoría, Serenity City está aquí al lado, ¿no? A ver. Momento. Vamos a mirar el mapa. Chiquitis. Chiquititis. Serenity City está aquí al lado. Vale, vale, vale. Lo tengo, 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 lo tengo. Vale, vale. Simplemente hay que ir por aquí, saltar esta mierda, jijijaja, hola, budeo, todo lo que tú quieras. Jigadenado. ¿Pero qué haces? Folagor le he matado de un golpe. Pues ok. ¡Ay, que no he cogido esa! Va, da igual. Da igual, chicos. No importa. Vamos a pillar el máximo, el super repel. Y en teoría, por aquí deberíamos de estar llegando ya, ¿eh? Por aquí llegamos. No, hombre, no. ¿Puede luchar, señor? ¿Me llamas señor y soy una niña? ¿Soy una niña de 12 años y me llamas señor? ¿Pero tú de qué vas, compañero? ¿Somnífero? No sé, no sé por qué he hecho somnífero. ¿Terremoto para ti, tu familia? ¿Terremoto para ti, tu familia? ¿No le mata terremoto? Ahora sí. ¡Perfecto, Imaetiena! ¡Terremoto! Pues no. Giganadenado. Y pa' tu casa. No. Giganadenado y pa' tu casa. Ahora sí, madre mía, que no le mate. A nivel 38, la verdad es que es lamentable. Vale, otra super poción. Bueno, no está nada malo. Aunque hoy no hemos utilizado ninguna super poción, lo cual es bien. Y en teoría tiene que estar por aquí, ¿no? Compañeros. Tiene que estar por aquí. La Ser Nittificia. Aquí está. Vale. Entría el tío. Ha venido por aquí, ¿no? Ha venido por aquí y ha dicho, está aquí. Ha dicho esto. ¿Cómo que está cerrada? No, 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 no. Es aquí, es aquí, es aquí. Aquí, ¿no? Hay que subir. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Para poder viajar a lugares. Para, para... Joder. Parece que estaba recitando el... El... El lema del Team Rocket, tío. No sé, se me ha volado ya. Perdona, chicos. Hoy estoy un poco tonto. En fin. Para poder viajar a lugares visitados, si necesitas aprender vuelo. ¡Ahí está! Holy moly. Gracias. Vale. En teoría, ahora tengo vuelo para nuestro amigo Driflim, ¿no? Pero no tengo a Driflim porque está cancelado en el día de hoy. ¡Ah, qué bien! La verdad, la suerte ha sido magistral. Ha sido estupenda. De puti madre, la verdad. No quiero utilizar más repelentes. Aún así, eh... Hay que hacerlo de la profesora Jazmín. No sé dónde tenemos que ir, sinceramente, eh. Menos mal que estamos a punto de acabar el episodio. Y ya mañana hacemos todo eso. Intentaré también hacer el gimnasio. Aunque, bueno, la verdad es que el gimnasio no creo que pueda hacerlo. Porque antes habrá que hacer el tema del team vapor y toda esa mierda, ¿no? Pero a ver, vamos a poner a Driflim en plan... Como no voy a pelear contra él. Con él, perdón. Voy a enseñarle a mi abuelo. Vale. Ahí está, que puedo aprenderla. Perfecto. Puedo aprenderla. Vamos a quitarle... ¡Uf! ¡Uf! Voy a quitarle amnesia porque creo que tengo la MT de amnesia. Entonces podría quitarle vuelo y ponerle amnesia cuando quiera, ¿vale? Y ahora vamos a volar... En teoría... El laboratorio de la profesora Jazmín... Está... En Ciudad Central, ¿no? ¿Dónde está el laboratorio de la profesora Jazmín? ¿En Polo Amarillo? Es posible que sí, eh. Sí, está por aquí, ¿no? El laboratorio de investigación... En teoría está aquí la profesora Jazmín. Ahí está. Y hay evento. Perfecto. Perfecto. ¡Profesora, pude quitarle la lápida al equipo Vapor! ¡Oh, Dios! Que en esta lápida junto a las otras puedo completar mi investigación. ¡Oh, no! No puede ser. Esto explica el origen del universo Pokémon. ¡¿Qué?! ¡Hostia! ¿Nani? ¡Juli, boli! Ojo, eh. Ojo, hermanos. Parece que antes de que el universo se formase, nació... Un Pokémon. Un Pokémon llamado Arceus. Parece que tenía un poder extraordinario. Hola, Arceus. ¿Te imaginas que Arceus empieza a hablar y dice... Hola, mavois. Tú también tienes tuits. Espera. Arceus creó a un Pokémon con un poder semejante a él, llamado Giratina. Pero este era demasiado agresivo y fue desterrado a otra dimensión. Ahí está. En ese mundo, Giratina que descansaría tranquilo y no causaría problemas. Arceus creó a más Pokémon legendarios. Esto es el origen del universo Pokémon. Luego creó a Dialga y Palkia, encargados del tiempo y espacio, respectivamente. Ambos Pokémon protegían a Arceus. Creó a más Pokémon legendarios. Arceus creó a Groudon, Kyogre y Recuaza para formar los continentes, los océanos y los cielos, respectivamente. Arceus creó a más Pokémon legendarios. Nacieron dos guardianes más. Jooye, guardián del arco iris, y Lugia, guardián de los mares. Arceus creó a más Pokémon legendarios. Ahí está. Luego creó a Cekron y Reshiran, guardianes de los truenos. Truenos, ¿no? Y las llamas. ¡Oh, Mew! ¿Qué le pasa a ese Mew, tú? Más tarde creó a muchos otros legendarios, entre ellos Mew, el responsable de la creación de los demás Pokémon que conocemos. Pero el equipo Vapor está deteriorando el equilibrio entre Pokémon legendarios y está causando batallas entre ellos. Lo que debilita muchísimo a Arceus. Giratina sabe que Arceus está débil y quiere destruirlo por desterrarlo antiguamente. Ahora que el equipo Arceus sabe el estado de Arceus... El equipo Vapor, perdón, el equipo Arceus. Seguro que quiere atraparlo y usarlo para fines negativos. Será mejor que investiguemos sobre las intenciones del equipo Vapor. Dicen que se les vio cerca de Drekbre City. ¿Por qué no vas a investigar? Vale, tenemos que ir a Drekbre City y estoy seguro de que está en ese mismo monte que hemos entrado hoy. Así que chicos, mañana se viene Capitulazo. Así que nada más, chicos, vamos a dejarlo por aquí. Espero que te ha gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana con más. Un saludo chicos, hasta la próxima. Adiós. Adiós.